¡Hola a todos y bienvenidos a los Yermannes Daerys! Mi nombre es Juanfe y este capítulo 1 será un poco de... Contaros de que va a ir esto un poco. Bueno, aquí publicaré los mejores temas de la semana, los temas más destacados. No que los demás sean peores, pero los más destacados. Porque en nuestra cuenta de Twitter publicamos más de 100 temas a la semana. Estad muy atentos porque son muy buenos. La cuenta de Twitter es arroba jfmannes. También en Instagram publicamos algunas canciones. Y el Instagram es arroba juanfmannes. En la descripción tenéis las cuentas para que podáis verlas mejor. Y bueno, tenemos 5 reviews de miércoles a domingo. Los miércoles es el Piver Remix, que son bozles, mashups, remixes muy buenos. Los jueves es el Piver Hip Hop, los mejores temas de este género. Para todos los amantes, este es vuestro programa. El viernes, el Pamplona Baila Radio Show, nuestro programa más longevo. Llevamos ya más de 15 cada semana. Y son los viernes, ya saben. Los sábados, el Kaguya Radio Show. El Kaguya Sesios, perdón. El Kaguya Sesios y los domingos, el Drain Revolution. Es un programa donde damos a Radio Show de los DJs más populares como Martín Garry. Y bueno, todos estos programas se transmiten a las 4 por la plataforma de radio online Mixler, ya sabéis. De miércoles a domingo a las 4 en Mixler. El usuario, por si queréis buscarlo en fancolonabailajf en la descripción también aparecerá. Y bueno, empezamos este pequeño diario, el capítulo 1, con un tema de Emptick y Half-Rack llamado On The Blow. Un tema tremendo, recién sacado y muy rompero. ¡Suscríbete al canal! 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 You can tell that I'm closer now You can tell that I, you can tell that I My resolve is fading And you can tell that I, you can tell that I'm ready And I can tell that they're, I can tell that they're Gonna collide tonight, collide tonight, collide tonight Gonna collide tonight, collide tonight, collide tonight Oh, won't you stay for a while I'll take you on a ride if you can keep a secret Oh, won't you stay for a while Show me darkness, baby, show me darkness This year is the year of Don Diablo I'm going to start playing various songs, on my mind Universe, last year, back to life Any time My window Tantos, tantos temas que ha lanzado en el ultimo año Que lo han popularizado mucho Están en lo más alto de la electrónica Y bueno, acaba de lanzar dos remezlas, una es la versión Remix, la otra es la versión VIP Remix Y vamos a escuchar primero la Remix Ahora la VIP Remix, vais a notar un cambio, la VIP Remix es como más fuerte, con más energía y también aunque las dos están muy bien, la verdad es que me gusta mucho nię si me va a dejar un botón, llame la luz, la verdad es que me gusta mucho ¡Joy tú no hay un cambio, la verdad es que me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La segunda será el tema de Party de Joggestone remezcado por Firebeats. Y la tercera es el tema original de Oliver Seldes llamado Poppy Flare. Los tres temas rompedores. Tienes que apuntar estos. Estos porque son muy buenos, eh. Os los recomiendo. Estos son los temas recomendados de esta semana en el diario. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!